¡Suscríbete al canal! 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 Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carrón! ¡Venca, güey! ¿Y tú qué decías? Esto era aquí, ¿tomas? Esto es una putada Ya no hay cola Esto es chupa porque me he reventado Esto es otra cosa ¿Qué tengo por ahí? ¿Eh? Chupa a Vladimir, hijo Chupa a Vladimir, hijo chǫ Que sí, que voy coño, esperas a llegar a Rubión No, no. Es que como ya me lo conocía.